Quiero una mesa de centro hermano, hermano carpintero, donde coman mis hijos hermanos, el pan bendito y eterno. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta estrangero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro. Qué hermoso sería que en esta preparación a vivir los 500 años de la primera vista en el territorio argentino, todos los que están aquí y todos los que están afuera, podamos vivir de corazón este acontecimiento. Es verdad que tiene que ver mucho esto de organizar, pero lo más importante es vivir el fuego que cada uno tiene en el corazón para vivir este acontecimiento de gracia. Por algo y para algo Dios me ha puesto aquí para vivir estos 500 años de la primera mesa. Uno puede decir, gráficamente, Jesús llegó a la Patagonia, Jesús llegó a la Argentina. Y hoy nos toca a nosotros poder celebrar esta experiencia de gracia que han tenido aquellos hombres que hoy están con nosotros aquí. como si Jesús y aquellas personas nos pasaran una posta. Nos pasaran una posta para la misión, para evangelizar, para construir una sociedad más humana, y para ayudar a fortalecerla en la fecha de Dios. Entonces le pongo a proponer en este momentito que podamos disponernos a estar con Jesús. Podemos hacerle todo, pero si el corazón no arde y es como esa campana que suena en vacía. Si el amor de Dios no está en el corazón, la cosa suena en vacía. Entonces le vamos a proponer ahora que podamos empezar. Empezar no es solamente decir oraciones vocales, sino es encontrarnos con aquel que sabe lo que nos ama. Que estemos como estemos. Entonces, en este momento de mi vida, Dios me trae aquí, tendré que ver para aquí. Pero que este momento sea un ratito tuyo y Dios. Tuyo y Jesús. Lo que habla en tu corazón es lo que habla de Dios. Si no, no tiene sentido. ¿Si? Entonces les propongo que pongamos el corazón, que pongamos el teléfono en modo oración en este ratito, que pongamos en silencio. Y que podamos abrir el corazón para estar con el agua. El que ha traído, entonces abre el corazón. Entonces, voy a invitar a que venga todos aquí alrededor de Jesús. Vengan todos para acá, sin nada de más. Nuestro país. Hoy están como aquí sus hombres. cuando Jesús llega a una vida a una historia humana es para algo es para hacerla mejor es para darle vida en abundancia que Jesús nos regale esa vida en abundancia de esos 500 años para dar vida a los que tenemos cerca para que con nuestros textos y nuestras palabras hagamos un mundo mejor en lo pequeño en lo cotidiano un mundo más humano porque lo tenemos en el corazón a Dios hoy Dios cuenta con nosotros cuenta con vos con tu historia con tus dones y tus talentos y desde ahí te pide que te sumes a estos 500 años Dios siempre mira lo mejor en nosotros y desde ahí nos pide que nos entreguemos a los demás la invitación ahora es que así como aquel ciego de Jericó porque se encuentra con Jesús recobra la vista recobra un sentido para su vida que Jesús nos llegara que Jesús nos llegara de lo mismo que nos llegara de volver a verlo pero es que volver a verlo es con los ojos del alma con los ojos del corazón y que porque lo hemos visto y hemos estado con él salimos al encuentro de los demás mi invitación ahora es a que cada uno pueda mientras cantamos esta canción tan linda y que nos identifica como Dios y sin la realidad y la abundancia como a retirar una piedrita esta piedrita que cuando la cedemos a nuestros hogares nos van a recordar de este encuentro con Jesús y de esta invitación y este envío que hoy Jesús te hace para contagiar de vida en abundancia a los demás que sea mesa de domingo mesa vestida de fiesta donde lloran de mis amigos esperarse sin tristeza quiero una mesa bien fuerte hermano